buen día a nuestros seguidores de IG vehículos presentando en nuestra feria automotriz esta camioneta Dodge Journey modelo 2015 color gris granito es la versión SXT es una versión totalmente full equipo muy bien equipada cuenta con un motor 3400 centímetros cúbicos motor 2 cuatro cilindros en línea 16 válvulas tiene con un farola de lujo exploradoras persiana cromada placa terminada en 5 de Cúcuta cuenta con rim 17 freno de disco ABS cuatro modos de frenado en las cuatro llantas cuenta con una llave inteligente la camioneta en su interior podemos observar su cogenería centela está en excelentes condiciones asiento del piloto es electro automático cuenta con sus cuatro vídeos eléctricos bloqueo central de vídeos retrovisores eléctricos y abatibles cuenta con su sistema crucero un tacómetro donde observamos que cuenta con un kilometraje de 70 mil 332 kilómetros de recorrido encendido electrónico cuenta con un computador a bordo también mandos en el volante opciones de pantalla opción para colgar recibir llamadas una pantalla de 8.2 pulgadas compatible con sistema android y apple aire acondicionado automático una caja secuencial automática en su segunda fila observamos sus asientos en excelentes condiciones tiene sistema de entretenimiento en su segunda fila que la hace ver mucho más deportiva mucho más elegante completa sofisticada tiene compartimiento de aire acondicionado en las tres filas es una camioneta siete puestos tiene varios compartimientos la base de en esta tercera fila observamos que está en muy buenas condiciones cuenta con sus portavasos sistema aire acondicionado luces cuenta con 8 bolsas de airbag es una camioneta que no presenta ningún siniestro y reclamaciones por aseguradora es único dueño SOBAC lo tiene hasta diciembre de 2019 llantas le quedan un 80% aún de vida una camioneta 100% financiable ven y visítenos aquí en nuestra feria automotriz AIG Vehículos ubicado frente al Ventura Plaza número 10105 AIG Vehículos Cúcuta lo que pasa acá 3 6 Gracias.